Normalmente aquí les voy a dejar esta plaquita, que cosa, que si me veo, pasense, escúchense esta talla, está bueno ya, oíste, échame por la cara, palo por la cara, oíste, para que sepa ya, no hay. Pa' que te levante tu autoestima, dile que te pongo una boca cecita, esa talla no es tuya, esas tetas no son tuyas, pero que rico te queda tu beso, yo te lo juro te como hasta el hueso, ese abdomen no es tuyo, esos labios no son tuyos, pero que rico te queda tu beso, te lo juro te como hasta el hueso. Oye niña, como tú cambiaste, desde que saliste del país, tú no pensabas así, ahora tiene otro nivel nada que ver con el decir, oye que linda, el que viene inflando lo manda pa' la plaza, que bien le quedó, que inevitable decir ave maría por dios, mi madre pobrecita hizo lo que es puto, pero el doctor hizo el resto, ahora el que quiera que va linda, tiene que tener buen presupuesto. Esas nalgas no es tuya, esas tetas no son tuyas, pero que rico te queda tu beso, yo te lo juro te como hasta el hueso, ese abdomen no es tuyo, esos labios no son tuyos, pero que rico te queda tu beso, te lo juro te como hasta el hueso. Mami tranquilita que te voy a pasar por la maquinita, pa' cuando salga el poco se explote como dinamita, tengo balas pa' volverte una moto y lo te reviso, yo te pago todo eso porque tú eres mi gay. Yo te voy a pasar por la maquinita, yo te voy a pasar por la maquinita, yo te voy a pasar por la maquinita, pa' que te pongas super rica, super rica. Yo te voy a pasar por la maquinita, yo te voy a pasar por la maquinita, yo te voy a pasar por la maquinita, pa' que te pongas super rica, super rica. Esa nalga no es tuya, esas tetas no son tuyas, pero que rico te queda tu beso, yo te lo juro te como hasta el hueso, ese abdomen no es tuyo, esos labios no son tuyos, pero que rico te queda tu beso, te lo juro te como hasta el hueso. Yo te voy a pasar por la maquinita, yo te voy a pasar por la maquinita, pa' que te pongas super rica, super rica, yo te voy a pasar por la maquinita, yo te voy a pasar por la maquinita. Yo te voy a pasar por la maquinita Pa' que te pongas super rica, super rica Bu-go-tu, Aceré Bu-go-tu Pa' que sepas tú